Hemos llegado a la conclusión de que era indispensable esto, especializar y poner bajo el exclusivo mando del señor Néstor Álvarez al registro, dada la importancia de la temática y la sensibilidad con la que hay que abordar los temas de niñez y adolescencia. Ahora tenemos un equipo de trabajo que está bueno y todos sean pos de la defensa de los derechos de nuestros chiquitos. Así que bueno, más que nada de eso, ya estuvimos hablando con Néstor cuál va a ser la temática a seguir, esto va a funcionar esperemos que de 10. Y bueno, contarles que hasta el día de la fecha tenemos 30 avisos de niñitos que no están en sus casas, que como siempre aclaro, esto no todas las veces tiene su correlato con la realidad, porque hay veces que los papás no nos avisan, no vuelven a la comisaría a avisar dentro de su tranquilidad que el chico ya está en su casa. Pero bueno, vamos a seguir trabajando, esto va a caminar cada día mejor, como todo niño que con sus primeros pasos empieza. Nuestra tarea en el registro provincial de información de niños, niñas, adolescentes y jóvenes extraviados, tiene como trabajo un territorio que es el de toda la provincia de Misiones. Nuestra tarea básica es llevar un registro actualizado de niños que han sido denunciados como extraviados. Vamos a continuar con la base de datos que ya se comenzó a hacer en este ministerio, teniendo en cuenta características sociales, económicas, territoriales. Es decir, vamos a tener una lista actualizada, una estadística de los niños que estamos buscando y aquellos que fueron hallados y restituidos a sus familias. Y como una tarea que tiene que acompañar esto es la difusión, la sensibilización y la contención a las familias, pero también el trabajo con la sociedad en cuanto a saber cuándo denunciar, cómo denunciar y cómo tratar esta problemática. Bueno, seguramente vamos a requerir de toda la sociedad y de la prensa en particular porque de lo que se trata es de difundir y de que se sepa la gente que está siendo buscada y poder articular con entes del Estado, entes de seguridad, tanto provincial como nacional y con la sociedad civil. Y por supuesto la prensa, como bien decía el Ministro, necesitamos y contamos con ustedes para que esto tenga repercusión y tenga frutos deseados, que es encontrar a estos niños que están extraviados. El seguimiento requiere de personal especializado, de profesionales que puedan hacer tanto seguimiento como contención. Hay que también entender que el registro provincial trabaja de manera articulada con el Ministerio de Desarrollo Social y con otros profesionales como de salud pública y también en organismos de seguridad, de manera que el seguimiento podría ser pensado como una articulación entre instituciones del Estado. Es un trabajo todavía por desarrollar. ¿Va a haber un trabajo en conjunto con la policía y la gente en la línea 1002? Siempre, y es fundamental el trabajo con las fuerzas de seguridad, con la policía en particular. La mayoría de las denuncias de desapariciones ocurren en las comisarías de todas las localidades de la provincia, de manera que el trabajo es con ellos fundamentalmente y con el resto de la sociedad para poder articular las fuerzas que necesitamos para encontrar a los niños. ¿Cuáles son las localidades que están reportando más chicos desaparecidos en este momento? Bien, es interesante eso porque deberíamos tener una estadística más actualizada de eso, en eso nos vamos a ocupar, pero son varias, son varias las localidades. No quisiera dar números porque necesitamos ajustar esa estadística, a eso nos vamos a abocar en este momento. Gracias. 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 Gracias.